A través de un distintivo, de una señal ética, de un anuncio que vamos a hacer para reportar alguna mala actuación de la policía. Ese tipo de denuncias ya no va a ser al 911 en este caso, sería a teléfonos que están ligados al Consejo y sería el propio Consejo quien en coordinación, y cuando hablo del Consejo recuerden que ahí estamos nosotros, ahí está la Secretaría del Consejo, ahí está el Secretario de Seguridad en el Consejo, está Sergio coordinando los trabajos del Consejo, entonces es un tema que se va a analizar en el propio Consejo. El Consejo dice que debemos tener mínimamente dos reuniones por mes. Si ustedes buscan seguridad en Mazatlán, de lo único que se está hablando es de esos abusos, los cuales queremos reducir, eliminar por completo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los policías ya han tenido capacitaciones al respecto, lo que queremos es que el Consejo participe en estas capacitaciones, estar presente con los policías, platicar con ellos. Los nuevos elementos no tenemos problemas, son elementos que ya tienen muchos años en la corporación y que siguen utilizando estos usos y costumbres que se venían haciendo. Lo que estamos buscando es eliminar por completo.